Cofradía Metálica está en el altar de la música. Que hermosa canción, realmente, Las Flores del Mal, aquella creación literaria de Charles Baudelaire, que va a la música, muy buena versión. Pero lo más lindo que va a venir ahora es el informe de Cofradía Metálica, donde nos va a activar, nos va a poner al día de todos los pormenores que está sucediendo en esta gran familia. Y futuro, lo que viene, todo, todo, todo bien relatadito, bien dicho, como corresponde en la voz inconfundible, igualable. Es la voz de Cofradía Metálica, Sandra Luca. Y tanto anuncio, y me faltaba el volumen. Ahí está, vamos a corregir eso. Les cuento que los Alma Reina volvieron de su gira por Bolivia muy contentos y agradecidos. Con todos y en especial con The Sorbita Lice, los anfitriones que se portaron excelente, brindándoles lo mejor durante su estadía y en los dos shows realizados. Luego de su paso por el Conesa Heavy Metal Fest, Lugnazad de La Force se alista para las próximas fechas. El 12 de noviembre será en la Feria Vikinga Medieval Fantástica de Villa Domínico. Y el 16 de diciembre cierran el año en Zadar de Huilde. Guepardo, Marena, Morwen y Sinónimo culminaron su Live for Rock, edición Mercosur. Las cuatro bandas rodaron por Sao Leopoldo, Callias do Sul y Porto Alegre con gran éxito. Ahora solo nos resta a nosotros prepararnos para recibir a Guepardo en su próxima visita. El 27 de octubre estarán en La Colorada junto a Sinónimo, El Foco y León Bondarenco. El 28 en Wolf de Banfield con Vigor, Zafiro y Corcel. Y el 29 en Zona de Nadie junto a Rastro y Bandas a Confirmar. Saedius continúa girando con su último trabajo, Stories from the End of the World, por la programación de las radios y los distintos medios de difusión, recibiendo muy buenas críticas. Una de las últimas noticias de la banda indica que han sido los ganadores del Hoffa Productions and Song Contest 2017, el concurso musical de Alemania en el que estaban participando y donde recibieron el primer puesto en la categoría Rock and Heavy con el tema The Devil's Witch, Mistress and the Skinless Dwarf. Vincord, Borgrum y Carnunos han sido las bandas ganadoras por el voto de la gente para participar del próximo Wildland Fest, el festival argentino al aire libre dedicado al folk viking metal. El mismo será encabezado por Ringgold el 10 de marzo de 2018 en lugar a confirmar. Lo que sí se confirmó fue a Vincord como una de las bandas que acompañará a Alma Mater en la presentación en vivo de Mágica Perdición Oculta, el último disco de la banda de metal extremo. Quien también participará será Raise My Kilt. La fiesta se llevará a cabo en zona de Nadie Bar el 25 de noviembre de 20 a 24 horas. Vincord también estará junto a Carnunos en el show que darán en Ciferum y el Benkin el 18 de noviembre en el Teatro Vorterix. Pueden obtener las entradas a muy buen precio comunicándose con las bandas. Rastro estará este sábado 14 junto a Fósil y Zarco en G-104, en el mismo lugar donde hicieron la presentación oficial de Estado Salvaje. Les recuerdo los lugares virtuales donde nos pueden encontrar Me despido agradeciéndoles a todos por haber estado ahí y al altar de la música por este magnífico espacio que nos brindan. Nos vemos pronto. Chau chau. Muchas gracias Sandra Luca, como siempre eficaz, con claridad, con un dominio total de esas palabras que uno se trabaría, seguramente. Y vamos a ilustrar este informe con un video de una de las bandas que ha nombrado Sandra, la banda brasilera, que pardo. Y el tema que vamos a ver es Instinto Animal. Vamos a ver el video. Si, ya volvemos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!